Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de Fisantastic Siguiendo un poco la tólica de anteriores vídeos os vengo a mostrar de nuevo una carta de informe Que verdaderamente merece la pena este modo de juego, es decir, que tanto por calidad como por precio Hay una diferencia más o menos clara a la hora de controlar el jugador Y va a ir mucho mejor que su carta normal sin necesidad de gastarnos muchísimas monedas Más concretamente la carta que os quiero mostrar es la de Giovetti, que es jugador del Sevilla Que a mí y a muchos de vosotros nos viene encantando desde hace años Este año todavía no tenía... bueno, este jugador empezó en el Inter al principio del año Y ahora en el mercado de invierno vino a la liga española, o sea, vino al Sevilla Que evidentemente me imagino que muchos de vosotros, tanto como yo, habréis celebrado esta llegada Porque, como estaba diciendo antes, es un jugador que siempre ha ido muy bien Y encima esta carta ahí le mejora un poquito más el estilo, le mejora un poquito más el físico, la calidad Entonces es mucho más aprovechable A mí hay varias cosas que me gustan de este jugador y de esta carta más en concreto Es decir, de Giovetti, por una parte es un delantero que va a dar redundancia Tiene mucho gol, es decir, un delantero su función principal es marcar goles Pero por desgracia no todos los delanteros que nos encontramos en el juego consiguen hacer esto de manera solvente y de manera eficaz Por suerte, Giovetti, sí, por una parte tiene mucha definición, tanto desde dentro como desde fuera del área Por una parte combina bien lo que es un tiro de calidad, ajusta bien el balón a los palos Pero luego desde fuera del área tiene buena potencia de tiro, tiene un buen long shot O sea, que este año, por ejemplo, siempre que un rival esté muy cerrado atrás O queramos sorprenderle, viene muy bien pegado a la de la media luna porque se meten bastantes goles Es algo que suele pasar en los últimos FIFA, o sea, que los goles después del área están bastante chetados Y este delantero, como digo, combina un buen disparo en corto, un buen disparo en largo Entonces tiene esa gran capacidad de gol Pero hay algo más que a mí me gusta de este jugador y es que para mi gusto es de lo más polivalente que hay en la Liga Española O sea, a mí me recuerda mucho al Benzema de anteriores campañas Es decir, que podías ponerle de delantero, de segundo delantero o de MCO e iba de maravilla Y con Jometic pasa igual O sea, yo por ejemplo, hay partidos que hay de alterno, de delantero o medio centro ofensivo En base al partido o en base a los compañeros que yo tenga O sea, o por ejemplo, simplemente porque hay partidos que yo quiero utilizar de un sitio u otro Si lo que hago, si lo ubicamos como MCO, a mí me gusta porque es un delantero que juega Es disolante, que es muy volador Pero también que hace jugar a sus compañeros Es decir, tiene calidad para dar pases en corto, sobre todo en largo sí que falla mucho Pero bueno, si lo ubicamos como MCO, lo que buscamos es que de pases entre líneas Y ahí la verdad que los da muy 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 bien Y luego es un futbolista que además se ofrece, o sea, viene a recibir Combina bien con los compañeros de primera, puedes hacer paredes Da como he dicho, pases a un poco muy buenos Entonces, tenemos ahí varias alternativas en una Imagina que por ejemplo tenéis un delantero muy top Como puede ser Luis Suárez, no tenéis un MCO Pues tenéis ahí, que por 30 o 40 mil monedas le podéis ubicar Que por el contrario tenéis a James Rodríguez de media punta Y buscáis un delantero mejor que por ejemplo Morata Pues como he dicho, yo veis que ahí os va a hacer un parbel divino Yo, sinceramente, os recomiendo muy mucho esta carta Como he dicho, os va a meter gol, os va a asistir a los compañeros Y luego también a la hora de regatear va muy bien O sea, le falla quizá un poquito el ritmo Cuando en jugadas de contragolpe le damos un balón a despacio No va a llegar porque no es muy muy veloz Pero para un fútbol de toque, que es para lo que este jugador está diseñado O sea, este delantero es perfecto para equipos que os gusten mucho Bueno, para usuarios que os gusten mucho tocar la pelota Entonces, en ese tipo de plantilla sí que ese ritmo de 80 no va a ser un problema mayor Entonces nada chicos, esta es la recomendación que quería haceros En serio, si estáis usando la Liga Santander Y estáis un poco faltos de delanteros o de monedas Este jugador en calidad de precio es muy bueno Os vais a divertir mucho con él Y lo más importante, o sea, os va a hacer crecer a vuestra plantilla Y llegar mucho más lejos en FIFA 17 Entonces nada chicos, gracias por pasaros Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta pronto